buenos días buenas tardes buenas noches saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren mi nombre es martín cabrera y les damos la bienvenida a nuestro canal quino carrete donde damos nuestra opinión acerca de todos los temas del mundo de entretenimiento que más nos interesan el día de hoy es muy importante pues hoy cumplimos en nuestra segunda temporada ya un año 250 suscriptores 251 si no estoy mal les agradecemos a todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado están en las buenas en las malas con parte de los vídeos hacen comentarios estamos creando una muy bonita comunidad alcanzamos nuestra primera media meta que fue los 250 suscriptores y dentro de este año que viene esperamos llegar por lo menos a mil no íbamos creciendo a poquitos y todo esto no sería posible sin ustedes no como les prometí el viernes pasado hoy más vamos a estar bastante bastante que dice en la parte de mandalorian y star wars no entonces ya salieron cuatro capítulos esto está lleno de spoilers en el top les decía spoilers no los que no quieren ver esto por favor espérense seis meses para no para el momento que llegue disney plus aquí a colombia o si no acompáñenos en esta historia de hoy listo muy bien entonces el mandalorian que es el tipo es un cazarrecompensas bastante hábil en la pelea es su uniforme que es de lo más importante recuerde ellos dentro de su religión está nunca quitarse el casco porque nunca se lo quitan eso es parte es una regla y no pueden dejar que otra persona les vea la cara no eso es una regla bastante importante llevamos cuatro capítulos no ellos el primero no tiene título entonces lo llamamos el mandalorian el segundo se llama el niño el tercero se llama el pecado y el cuarto se llama santuario se salió esta mañana pues a las 12 de la noche no una de la mañana ya estaba por ahí entonces básicamente este cazarrecompensas simplemente hace trabajo si gana dinero pero más allá del dinero es lo que le interesa es un material que se llama pescar no que es este material ese material era algo con lo que el imperio hacía ciertos uniformes se acuerdan del episodio 7 y 8 que salía este soldado bien plateado el que era una soldado de hecho era hecho de este material de vescar no entonces mandaloria quiere hacerle como un upgrade a su a todo su uniforme no bueno muy bien todo resulta que tenemos que tener en cuenta el episodio 4 que tiene un detalle bastante interesante ese fue dirigido por bryce dallas howard ella es hija de ron howard el súper director no porque traigo esto a colación porque resulta que éste estuvo bien este capítulo pero estuvo algo flojito y se nota porque es la primera vez que ella dirige no entonces pues miramos a ver como el futuro pero no estuvo nada mal ya quisiera yo poder hacer algo por el estilo no pero muy bien resulta que en uno de esas recompensas que lo vamos a llamar y como le llaman en la serie mando en la segunda aventura que tiene le dicen bueno le vamos a pagar con este material con el vescar vaya y traiga cierto bicho que está por allá no sé dónde se va y vemos por primera vez a ig 11 que mandalo ya termina matándolo ellos se hacen como una asociación para salvarse de un pedazo de batalla que hay ahí que es bastante interesante y vemos lo hábil que es el mandalorian y se encuentra con este lindo nene con el bebé yoda resulta que él después después le toca devolverse no con la repara la recompensa y ahí es cuando empezamos a ver ya en el segundo capítulo lo hábil que es en batalla cuerpo a cuerpo porque sea con todos unos trondos ya nos no se acuerdan de bosque que también era casa recompensa en el imperio contra taca bueno pues entonces a con uno de estos defiende al niño y se empieza a cariñar a encariñar con él con el bebecito no bebé yoda ojo porque esto es importante más allá de que sea lo más tierno del mundo y se van a hacer millones de mis disney ya con este muñeco la sacó del estadio nada entonces resulta que en todo lo que sabemos de star wars que hayamos visto sólo hemos visto dos de la especie de yoda y los vimos en el consejo de edad estaba yoda y estaba una mujer yoda no entonces y ahora aparece este tercero ahora bien y póngale cuidado esto que es lo más importante resulta que el mandalorian después de una cantidad de cosas que le pasaron llega a la nave y los yaguas les se habían desmantelado le quitaron de todo le tocó ir a hacer una negociar con los con los yaguas ir a coger un huevo y eso no es lo importante lo importante es que estando en batalla contra un rinoceronte vemos que el bebé yoda utiliza la fuerza y le ayuda al mandaloria para que no lo maten hasta ahí todo muy bien lo cual quiere decir que es la evidencia que tenemos que la raza de yoda toda es fuerte con estos poderes no desde pequeños y ahora recordemos que se ve yo tiene 50 años cuántos años tenía yo a 900 no entonces y como dije o se dice todas las especies crecen de manera distinta hasta ahí todo bien entonces se devuelve mandalorian con el lindo bebé a querer su recompensa esta parte es crucial le dan una cantidad de de pedazos de ese material por su recompensa y uno de los personajes que aparece allí que empieza a ver al niño yoda a analizarlo resulta que tiene un logo en la parte derecha en el hombro derecho ese logo es de camino que es camino camino si no se acuerdan bien en la batalla de los clones en el segundo capítulo de star wars los clonadores son de camino no esto que quiere decir lo único es que es evidencia de que quieren ir a clonar a este yoda no ahora que es muy posible que no sepamos de dónde apareció ni quién lo cogió ni que no secuestró ni que es la raza ni cuál es su nombre es otra cosa totalmente distinta vamos a ver qué pasa no bueno muy bien resulta que en este capítulo el mandalorian se le arruga el corazoncito y se devuelve y secuestra al lindo nene después de secuestrarlo pues lógicamente todos los cazarecompensas que lo detestan que están en este pueblito van a ir detrás de él entonces aparece una batalla muy buena donde aparece una cantidad de mandalores no están volando lo ayudan a escapar a mando cuando se va en la nave y ya ya quiere mucho más al bebé llora hasta ahí tercer capítulo que está perfecto entonces es como si fuera el primer acto de una película larga empieza el cuarto capítulo que fue el de hoy resulta que ya por fin vemos el personaje de gina cararo que se llama cara jones y resulta que esa es una ex soldado del imperio no aquí empezamos a tener un poquito más de contexto porque por fin nombran un planeta ese planeta se llama sorgan entonces se encuentran él y hacen hacen una unión entre el mandalorian y ella no ayudan a una gente en un pueblito no hay un por alguna extraña razón hay un hay un atst que es altering scout transport pero no hay soldados son es una es una raza rarísima la que hay ahí pero se la pasa molestando a los de este pueblito ellos van y le verán la luz del pueblito y hacia el final que la parte más importante aparece otro casa recompensas y casi mata al bebé llora por lo porque ellos tenían planes de quedarse a vivir o por lo menos dejar ayuda a vivir ahí entonces ya como se da cuenta el mandalor viaron que ellos no van a parar los otros casa recompensas no van a parar entonces él no puede dejar al al minito ahí y arranca con 17 otra vez por otro lado no arranca desafortunadamente con cara y un entonces esperar a ver qué pasa hacen falta cuatro capítulos no entonces pues miremos a ver cómo sigue la cosa y les digo traten de levantarse esto por algún lado está buenísimo bueno y ahora sí vamos con un par de noticias de la semana resulta que vía de hollywood reporter confirmamos que michael b jordan le dio a warner su propia visión de lo que podría ser su enfoque de superman esto quiere decir que tendríamos nuestro primer superman negro buenísimo y más con michael b jordan acuérdense que él ya estuvo en pantera negra era killmonger no estuvo en la de rocky y eso estuvo también muy buenísimo el tipo de super actor se le imagina de superman sería una verraquera sería lo mejor que pues que podría pasar entonces esperemos a ver si esto sale ahora si esto llega a salir quiere decir que henry cabell ya nunca más va a ser superman no teóricamente miremos a ver qué pasa bueno en una entrevista kathleen kennedy confirmó que antes de comenzar la filmación del episodio 9 estuvieron conversando con george lucas acerca de lo que ellos querían para terminar la saga completa de estas nueve películas pues a ver les digo una cosa esto es más más allá de tenerle respeto al por ser el creador de esta historia de este universo no más que todo era como porque es que eso no fue irse a tomar un cafecito en starbucks y hablar media horita y tal luego al parecer esto fue una vaina que llevó horas una reunión larguísima no tanto para que ayer el plácito sino venga hágale por este lado no acuérdese que cada vez que algo sale de star wars a este lindo papá le llega platica no le llegan chequecitos a la casa no entonces más que cualquier otra cosa una consulta bastante seria bueno y ahora sí la última ahora se confirmó que el director de bohemian raptor y estará al frente del biopic de michael jackson se acuerdan lo que les dije la semana pasada que iban a sacar lo de bg entonces ahora va a sacar michael jackson esto no va a parar ellos simplemente cogen la nostalgia de la gente y la manejan como se les da la gana ahora puede que en un muy buen producto como bohemian raptor y no esperar a ver más que todo lo que tienen que hacerle énfasis en la parte de publicitaria que siempre falla por ahí no bueno esto es todo por hoy suscríbase a nuestro canal haga clic en la campanita y no debe hacer sus comentarios en la parte de aquí abajo se les quiere mucho hasta luego